Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video vamos a realizar una gráfica llamativa para darle vida a nuestros datos, una gráfica muy poco usada, la gráfica de área. Este tipo de gráficas son útiles para resaltar la magnitud del cambio a lo largo del tiempo. Transformaremos una gráfica sencilla en combinación de formas, así como la visualización de sombra, degradado y esquinas redondas para darle un efecto muy llamativo, útil para cualquier informe, presentación o dashboard. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Vamos a realizar esta gráfica de área, donde le vamos a dar este efecto de las esquinas curviadas, este efecto de sombra y el degradado. Esto para darle una vistosidad a nuestra gráfica y en combinación de, en este caso, una forma, darle este efecto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener una base, una pequeña base. Aquí les traigo 12 meses con lo que es un concepto de ventas. Y vamos a seleccionar, en este caso, los 12 meses que tenemos aquí. Vamos a insertar una gráfica de área y le vamos a dar a aceptar. Ok. Aquí, a simple vista, ya tenemos nuestra gráfica, pero esta es la que nos da por default Excel. Hay que darle un efecto más vistoso para que lo podamos, en este caso, hacer igual al que tenemos aquí. Necesitamos hacer una forma para darle esas esquinas redondas. Vamos a abrir un PowerPoint y aquí vamos a insertar una forma, en este caso, con esquinas redondas. Esta va a ser nuestra principal base. Voy a dejar aquí en el centro para que vean. Y vamos a insertar otra forma. En este caso, la voy a insertar del tamaño de la hoja de PowerPoint. Voy a darle control e para seleccionar tanto la forma que acabo de abrir, como la de las esquinas redondadas. Es aquí donde le vamos a dar esta combinación de formas y le vamos a dar fragmentar. Esto es para que yo le quite la parte de en medio y la voy a borrar. Ya que tengo esta forma en el cuadro en medio y donde tiene las esquinas redondeadas, esta me va a servir para darle el efecto. La voy a copiar y lo voy a llevar a mi archivo y lo voy a pegar aquí. Bueno, ya que tenemos nuestra imagen, vamos a tomar nuestra gráfica de área. Voy a colocar y enviar al frente. De esta manera, lo que vamos a hacer es, antes de empezar, vamos a quitarle el contorno. Sin contorno, vamos a ponerle sin contorno y sin relleno. Ahora sí, ya que le quitamos esas partes, estas líneas. Voy a quitar el título. Estos también los podemos dejar, no hay problema. Y vamos a, en este caso, a darle al fondo otro color para poder distinguir. Lo voy a rellenar de este color negro. Y el siguiente paso es, nosotros necesitamos darle el mismo tamaño a nuestro gráfico de área que cubra más o menos nuestro cuadro con esquinas redondas. Ahí está. De esta manera, ya tengo representada mi gráfica encima de mi cuadro con esquinas redondas, pero necesito darle ese efecto. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a darle, en este caso, esta gráfica. Vamos a decirle enviar al fondo y vea. O se sobrepone más bien la forma que acabamos de hacer, de color negro, de esta forma que acabamos de colorear. Se pone encima de nuestra gráfica que acabamos de mandar al fondo y dándome este efecto de las esquinas redondas. Vamos a, ahora, a este mandarlo al fondo, nada más para que vieran exactamente cómo está el efecto. Y regreso de esta manera a la gráfica original. Pasamos a darle el relleno a nuestro gráfico de área. Vamos a abrir lo que es el formato de nuestra serie. Y vamos a escoger aquí, donde dice relleno de degrado, y vamos a escoger dos colores. El primero, el de la izquierda, vamos a escoger este color rojo y el de la derecha, es el color naranja. Ya de ustedes va a depender qué colores puedan combinar, que les pueda dar el efecto deseado dentro de su gráfico. Bueno, ahí está. Esa fue la parte del relleno. Vamos al borde y aquí vamos a colocar línea degradada. Podemos escoger la misma combinación de los colores y en el ancho vamos a colocarle, vamos a colocarle un 5. Ahora vamos a seleccionar nuestra forma y la vamos a colocar al frente. Retornamos a nuestro efecto de las esquinas redondas y para darle el efecto de la sombra, escogemos el efecto de forma y vamos a darle sombra interior. De esta manera tenemos el efecto de sombra por toda nuestra gráfica de los cuatro puntos o cuatro esquinas redondadas. Si queremos un poquito más de sombra, vamos a colocarle aquí en la distancia, vamos a colocarle un 10. Y vean. Así quedaría el efecto de nuestra gráfica de área. Al momento de colocarle los datos, vean cómo nuestra gráfica da ese efecto vistoso y vamos a compararlos con el que tenemos acá arriba. Vean. Así quedaría nuestra gráfica de área representando las ventas, dándonos el efecto de la sombra y dando visualmente una mejor representación de nuestros datos. Al momento de colocar este tipo de gráficos en su dashboard o donde lo quieran colocar, ya de ustedes dependerá el tamaño del que quieran la forma, porque es importante que represente el mismo color de fondo. En este caso, el fondo lo tengo de color negro, pero podemos colocarlo del mismo fondo que tiene, vamos a colocarlo de color blanco y de esta manera quedaría, vamos a escoltar aquí, nuestra gráfica. Este sería un ejemplo de cómo representar un gráfico de área dentro de nuestro dashboard. Espero que les haya gustado este video y vean cómo nosotros podemos transformar este gráfico sencillo que nos da Excel por default y convertirlo en este que tenemos del lado izquierdo con el efecto de las esquinas redondas, las sombras, el degrado y dándonos ese efecto vistoso, útil para nuestros dashboards. Déjenme en los comentarios si les gustó este video, si lo quieren implementar en algún reporte o algún dashboard y no olviden dejar su like, suscribirse y de mi parte sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.